En el primer trimestre del año, las exportaciones totales han alcanzado 1.975.9 millones de dólares, superior en 5.8% a los de 2022. El régimen general fue de 1.121.9 millones, creciendo al 9.2%. Las zonas francas, 854.1 millones, con un crecimiento aproximado del 2%, indicó el ministro de Hacienda Iván Acosta. En cuanto a las importaciones totales, disminuyeron el 8.6% con respecto a 2022. Acosta señaló que la cosecha de Apante tiene resultados exitosos en la producción de frijol, registrando la cifra alcanzada de 4.8 millones de quintales. A marzo se tiene un acumulado aproximadamente de 43 millones de dólares en exportación de frijoles, así lo dijo el ministro de Hacienda.